¿Qué tal amigos de la ciudad del Copo Udopeo? Mi nombre es Jonathan Espino, en esta oportunidad le quiero presentar a un artista italiano, se trata de Gazebo, y recordemos que él comenzó su carrera en el año 1982 y para 1983 lanzó su mayor éxito con Alain Chapin y bueno quiero contarles de que Gazebo es una artista que aún en día continúa activo y es una gran leyenda del Copo Udopeo, así que compartimos de esta manera con todos ustedes el tema Alain Chapin, y besando. 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 Alain Chapin Alain Chapin, y besando. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Y lo compartimos de esta manera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!